¿Esto es algo de Frankenstein o no sé? ¿Un experimento científico? Hola, bienvenidos de vuelta a Popu Juguetes. Yo soy Maffi y en el video del día de hoy, después de 100 años, ya sé, pero vamos a abrir lo más popu de las tiendas. Ya saben que en ese tipo de videos abrimos como que los juguetes que son más nuevos, pues para ver si están chidos o no o qué onda. Así que bueno, ya vamos a empezar con el primer juguete porque tenemos bastantes. Y bueno, aquí tengo de los Cutie Turis. Ya saben que me encantan estos porque es una caquita y adentro te viene un slime sorpresa y aparte un Pupsi sorpresa. Así que vamos a ver cuál es el que tocó aquí. Oigan y pues ya saben que de estas popositas sorpresas hay de todos los colores del arco iris. Y me gusta que como que tú puedes escoger la poposita que tú quieres. Yo aquí escogí la celeste y ya vamos a abrirla con tijeras porque aunque ustedes siempre me digan que qué mala que cortó la poposita, ahí en las instrucciones dice que se corta con tijeras, entonces X, no pasa nada. Pero vean el slime que nos tocó, nos tocó el slime... ¿Cómo se llama? Creo que ellos le dicen aquí, no sé si le dicen cloud, o sea tipo nube o como que foam. Ahí no me acuerdo, pero es el slime el que no está tan sticky, el que no tiene brillitos ni nada. Es como que mate y así está como que... Se hace como de telaraña. Si has jugado con este slime ya sabes exactamente a lo que me refiero con eso de la telaraña. Pero bueno, este slime es súper popular en los slimes comprados en tiendas. Lo he visto que lo ponen bastante. Pero bueno, vean el Pupsi que nos tocó. De hecho, espérense, creo que en el primero que abrí de toda la vida ya me había tocado esto de la nubecita enojada. Qué raro, ¿no? Que me haya vuelto a tocar. Pero bueno, ahora vamos a abrir otro de los Baby Surprise de la nueva colección. A ver cuál me tocó. Lo que me gusta de estos bebecitos es que los despiertas... O sea, vienen como que dormidos y los despiertas con agüita y un algodón. Pero en mi opinión yo siento que son los mismos bebitos siempre. Como que no están tan divertidos. Pero bueno, ya, X. Vamos a ver. Vean, tocó el de la zanahoria. Creo que de la primera colección sí tengo todos. Menos creo que uno que parecía un elote, ¿no? Creo que ese es el que no tengo. Y de esta nueva colección, pues la verdad es que no tengo todos. Pero bueno, aquí ya nos tocó una bebita porque tenía un moñito rosa. Y pues viene aquí el biberoncito rosa también. Y está padre que nos haya tocado la zanahoria. Pero bueno, mi parte favorita de estos bebitos es despertarlos. Vean, estuvo súper chistoso que la vez pasada que abrí uno, nada más le desperté un ojo. O sea, se veía súper creepy. Pero bueno, aquí tú lo puedes dejar dormido si tú quieres. O así lo despiertas con tantita agua. Están súper padres los ojitos de esta monita. Son morados. Oigan, bueno, como tengo bastantes juguetes voy así de que rápido, rápido. Ahora les quiero enseñar este sticky paws. Está súper bonita, vean. Es una ranita squishy. Pero no tiene líquido adentro. Pero está bien squishy. No, no sé cómo explicarles. Aparte, oigan, ¿cómo se llama? Sticky. Sticky en español es pegajoso. Está bien pegajoso. O sea, de verdad. No sé cómo le hicieron para que estuviera tan pegajoso. De hecho, ni siquiera quiero como que aventarla al piso o así porque se va a ensuciar de que es súper rápido. Pero está como que bien apachurrable. Así como que bien rica. Así bien crunchy. O sea, en serio que si la ves en la tienda, cómprala. Está súper padre. Vean, aparte se estira bastante. Oigan, comenten en los comentarios. Y decir así, bueno, si tiene sentido. No, dejo un comentario. Si tú te acuerdas cuando abrimos uno de estos órganos en mis historias de Instagram. Hace como unos dos o tres meses, ¿no? Oigan, es que están súper padres. Son unos bonitos sorpresa. Pero son como que fusionados de cosas del espacio con órganos del cuerpo humano. Bueno, vamos a ver cuál es el que me tocó aquí. No, vean esto. Está súper padre. Tocó el cerebro. Está bien padre porque tiene como si fuera un casco. Ay, se me cayó. Un casco, pero tiene un moñito. Aparte es como que un astronauta marcianito sorprendido. ¿A poco no están súper originales? Me dan ganas como que de abrir todos para ver. No sé, a ver cuáles me tocan. Aparte creo que aquí dice que te pueden tocar unos como que más grandes que otros. Digo, todas las cajitas por fuera se ven iguales. Pero tengo mucha curiosidad. Es que están bien padres. Me moría de ganas de ya abrir esto que es el Makeup Surprise de Pupsi. Esto es de lo más, más nuevo que sacó Pupsi. Y es como que otro kit para hacer slime. Pero ahora relacionado con el maquillaje. Y está súper padre. Así que vamos a ver si vale la pena o no. Porque el empaque me gusta mucho. Es un lipstick. Y bueno, aquí dice que lo abramos por aquí. Y vamos a ver cuál es la primer cosita. Dice que es la cuchara. Como que debe venir para que tú la armes, ¿no? Está la cuchara. Y luego creo que aquí está el polito para hacer el slime. Sí, viene igual que los otros Pupsi. Así que vamos a abrir rápido todas las cositas. A ver, creo que aquí es donde la cuchara, ¿verdad? Sí, vean, aquí está. Uy, se me cayeron la cuchara para que la armes. Aunque bueno, nada más así de dos piecitas. Pero bueno, ahí está. Lo siguiente que vamos a abrir es un Lip Gloss. A ver, vamos a ver qué color. ¡Es morado! ¿Será que si tú compras el Pupsi que tenga la tapita morada adentro también te va a venir todo morado? Si tú ya has comprado sus Pupsis, dime. Porque sí, como que ya me entró la curiosidad de que... A ver, había uno verde, uno rosa. ¿Será que tu slime va a ser rosa? ¿O qué onda? Pero bueno, no sé. Pero sí venía un Lip Gloss. Te viene el polvito para hacer slime. Y aquí te vienen... Dice que son unas perlas con olor. Algo así dice, ¿no? A ver. Ahí está. Súper apretado este. Ya. A ver. Vean, viene como una vasijita. Y aquí adentro vienen... Pues parece como si fueran Orbeez. Pero la verdad no sé qué son. A ver. No, pues no dice nada. Nada más dice que son como que unas perlitas con aroma. Y bueno, la parte de arriba del lipstick dice que se quita. Para que aquí adentro hagamos el slime. Así que bueno. Ya vamos a empezar. Y estoy de que súper emocionada. Ya quiero que lo hagamos. Pero no, esperen. Aquí adentro había más cosas. Yo ni en cuenta. A ver. Creo que nada más viene esto, ¿no? Creo que este es el vasito para medir el agua. A ver. Déjenme y lo abro. Ay. Viene súper apretado también. Vean. Aquí está el vasito amarillo. Que es de la misma medida del vasito que ha venido siempre. Y a ver. Aquí también está esto. ¿Qué es? Ay, pues es el Pupsi. Vean. Ahora viene así aplastadito. Porque. Ay, ya entendí. Este es una sombra que también se le pone al slime. Vean qué padre está. Aunque yo en lo personal prefiero que toquen el Pupsi como un muñequito, ¿no? Porque esto es como si fuera una sombra. Pero bueno, ya. Vamos a hacer el slime. Vamos a poner el polvito. Y ahora el agua. Que bueno, voy a poner aquí un vasito. Lo voy a tapar súper bien. Y después, pues como todos los Pupsis, es de que lo agites bastante. Y después lo vamos a dejar reposando como unos 15 minutos. Entonces, bueno. Aquí mismo en el lipstick lo dejas así reposando aquí arribita. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo es que quedó. Y mientras está listo, vean las bolitas, las perlitas de aroma. Yo pensé que eran como Orbeez, pero no. Se siente como si fueran unas plastilinitas. Pero viene con un liquidito. Así que no sé. Yo las puse aquí en el vasito. Y se las vamos a poner ahorita en el slime. Así que vamos a ver cómo quedó. Ya pasaron los 15 minutos. Vamos a abrirlo. Está súper duro. Oigan. ¿Qué onda con este slime? ¿Qué le pasó? Porque parece como si fuera de yeso. Ah, chis. Oigan. Está súper duro. ¿Qué onda con esto? En serio. Es más, tiene la consistencia de queso. Queso así que estaba en el refrigerador. Está súper raro. En verdad, así es el slime o hice algo mal. A ver. A lo mejor se arregla si le pongo las perlitas del aroma que decía ahí en las instrucciones. A ver. Le voy a poner de que todo es liquidito. A lo mejor eso es lo que faltaba. Oigan. Ni siquiera lo puedo mezclar bien. Está súper duro. Oigan. No. A ver. Pero esperen. Espérense tantito. Ya sé qué es lo que pasó. Creo que yo la regué. Yo la regué. Oigan. Debí de haber puesto dos de agua y solamente puse uno. Ya leí las instrucciones y decía. Dos vasitos de agua. Ay, no. Ya lo he perdido. Bueno. X. Vamos a volverlo a hacer. Ya puse el polvito para hacer el slime. Y ahora voy a poner dos vasitos de agua. Y oigan. Pues ya ni siquiera pude ponerle bien las otras perlitas. Porque ya las desperdicí en el otro slime. Voy a llorar. Qué triste. Bueno. Ya X. Espero que esta vez sí funcione este slime. Aunque no vaya a oler a nada. A ver. Voy a revolverlo. Voy a dejar que esperar a que ya esté listo el slime. Y vean. Después de. A ver. Espera 15 minutos. Está igual. No, no está igual. Ay. Por un segundo pensé que estaba igual. Pero vean. Ya está como que más aguadito. Pero ahora está como que aguadito además. No sé. A lo mejor me falta ponerle los demás ingredientes que hice en las instrucciones. Dice que con la cuchara rompas toda esta sombra. ¿Qué? Yo pensé que era una sombra en polvo. Pero es como una cremita. Así que supongo que se va a hacer el slime súper cremosito. Y bueno. Ya que lo mezclé. Ahora sigue el siguiente paso. Que es ponerle todo el lip gloss. Esto va a ser súper satisfactorio. ¡Wow! ¡Ay qué padre! ¡Ay! La verdad sí está satisfactorio aplastar el lip gloss. Oigan. Pero este. Ni siquiera me lo probé. Pero está como que súper morado. Se me hace que este no es para que te lo pongas tú. O si es nada más para hacer el slime. Pero bueno. Yo aquí lo voy a seguir amasando. Hasta que se haya incorporado bien todo el slime. Y bueno. Ya después de que lo amasé bastante tiempo. Vean cómo quedó. Sí quedó bonito el color. Pero no sé. Como que no me gustó tanto este kit de Pupsi. Porque no te viene un Pupsi bonito. Era nada más la cajita esa. ¿Ustedes qué opinan? Oigan. Ya tenía tiempo que quería enseñarles este Mega Jumbo Squishy gigante. Gigantesquísimo. Lo vi en una tienda. Y fue de que no. Está súper padre. Lo compré. Y ya se los quería enseñar. Es un Cheesecake gigante de arcoiris. Que es Slow Rising. O sea que se tarda. Cuando tú lo aplastas. Se tarda en volver a su forma original. Me encantó. O sea. Me hizo que estaba súper realista. Está súper original este Squishy. No sé. Se me hizo súper padre. Oigan. El siguiente juguete. Se los quería enseñar. De hecho desde Navidad. Nada más que he andado súper ocupada con otras cosas personales. Así que no había tenido tiempo de enseñarles este kit para hacer un mono de nieve de slime. Que se supone que se derrite o que está aguadito. Entonces aquí en este kit te viene como que un... Es que es slime profusionado con masita. Pero no está tan duro como una masita. Y te viene con todo. De que para que lo hagas así de un snowman. De un monito de nieve. Está súper padre. Porque lo puedes hacer de que es chistoso. O original. Como viene en la sticker de la cajita. Se me hizo padre este kit. ¿Ustedes qué opinan? El mío quedó como que un poquito gordito. Porque lo hice muy chaparrito. De hecho hasta me sobró un botón. O sea. Debió haber tenido tres botones. No sé qué hice mal. Pero está padre ¿no? Ahora lo voy a estirar. Y a ver qué pasa. Bueno. ¿Qué más puede pasar? Pues se va a deformar el mono de nieve. Pero se me hizo padre. Oigan. Necesito que ustedes me apunan. Y me manden tweets. Y me digan por Instagram. Y todo de que. Ey. Rápido. Abre las LOL sorpresa. Porque me pasa que compro bastantes LOL sorpresa. Para enseñárselas. De que la nueva colección y todo. Y luego nunca logramos. Y ahí se quedan. Y luego salen más LOLs. Y otras LOLs. Ay no. Tengo bastantes que ya se las quiero enseñar. Pero bueno. Tenía esta última de las. Snowglobe. ¿Cómo se llamaban? Sí. Entonces. Este. Quiero ver si me tocó la que me faltaba. Porque solamente me faltaba una. Ya tocó Santa Claus. Ya me tocaron todas. A ver si. Sí me tocó. Sí me tocó la que quería. No lo puedo creer. Oigan. En serio. No lo puedo creer. No sabía que me iba a tocar esto. Era la del regalito. Y ahora sí tengo la colección completa. De las de Snowglobe. Y si no has visto el video. Oigan. Lo grabé hace mil años. Y ahí está toda la colección. Y de estas están súper padres. Porque son de. Pues de Snowglobe. O sea. De ese. ¿Cómo se dice en español? Globito. No sé. El globito que tú volteas. Y tiene adentro de que agüita. Con glitter y así. Bueno. Se supone que es una colección de eso. Y se me hace súper padre. Porque ya saben que estoy loca. Obsesionada por las cosas líquidas. Y pues esta colección. No puede ser la excepción. Me encantó. Vean. Es que está súper padre. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo. Que es una de las mejores colecciones. Que LOL ha sacado. ¿No creen? Oigan. Y luego yo creo que todo el mundo se impactó. Cuando Play Doh sacó su nueva colección de slimes y putties. Tengo pendiente también hacer ese video. Porque se los quiero enseñar. Porque hay unos slimes que sí valen la pena. Y otros que no. Y bueno. Ya se los quiero enseñar. En esta ocasión vamos a abrir el pori de Play Doh. Y ya saben. Pori es masita. Es como slime. Pero una masita más durita. O sea. Sí lo puedes estirar. Vean. Aquí viene de que lo puedes hacer así torcidito. Pero pues vamos a ver. Porque hay unos que. Viene como que un científico loco en la marca. No me acuerdo. Ustedes van a saber cuál les digo. Pero ese pori. Como que está súper duro. Ni puedes jugar. Ni lo puedes aplastar. Y este de Play Doh. Sí me gustó. Porque vean. El color está bien padre. Es metálico. Bueno. Pues ahí dice que es como si fuera una esmeralda. O sea. Está súper padre. Porque está metálico. Está. O sea. Es masita. Pero está moldeable. O sea. Está aguadita. Está padre. Sí me gustó. Este de Play Doh. La verdad es que sí me gustó. Mucho mejor que el otro. Ay. Doctor. Aron. O no. Quién sabe cómo se llama. Si se llamaba algo así. No. Ya estoy loca. Creo que sí. Pero bueno. Está mejor esta de Play Doh. Oigan. Hay una nueva colección de cuernitos de Pupsi. Los primeros. Acuérdense que fueron los dorados. Se me hace que están bien padres. Y ya saben. Ya hemos abierto de estos. Pero bueno. Vamos a abrir este. Porque. Oigan. Era nuevo. Abajo te viene una bolsita con un slime. Así que. Ahorita vamos a ver de qué color nos tocó este slime. Vamos a ver. Vean. Es como que color. Como que menta. ¿No? Así tipo. Como que color pistache. Pero si te fijas cerquita. Se ve como que aperlado. 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 Pero no es como morenito. ¿Cómo se dice? Como con efecto perla. No sé cómo decirles. Bueno. X. Está aquí el slime. Y bueno. Si nunca has visto estos cuerritos. Haz cuenta. Te viene este slime. Pero. En el cuerno. Te viene. Un. Ay. Pues un cuerno. Que ahorita se los voy a enseñar. Que dentro tiene glitter. Y luego eso se le agrega a este slime. Para hacer un slime mucho más grande. Vean. Aquí está el cuernito. Ah. Es como una bath bomb. Bueno. Parece como una bath bomb. Como estas bombas de. Para latina. Las de Lush. Pero. Esto. No. No se deshace. De esa misma manera. Aquí lo que vamos a hacer. Es que vamos a poner agua. Y después vamos a poner aquí. Este cuernito. Que oigan. Yo ya estoy traumada. Traumadísima. Siempre me. Ay. Y me hace una ansiedad rara. Que no. Rápido. Rápido. Porque la primera vez. Que probé este cuerno. Lo arruiné. O sea. Dice como que lo dejes 20 segundos. Y creo que yo lo dejé como 20 minutos. Claro que cuando me fijé. O sea. Había desintegrado por completo el cuerno. O sea. Eché a perder el. Eché a perder el primer cuernito. De Pupsi. Que quería probar. Así que ya estoy traumada. Pero bueno. Ya lo saqué. Que es súper rápido. Y ahora a explotarlo. Una. Dos. Ay. Qué miedo. Ah. Vean. Es que está bien padre. O sea. Tú lo explotas el cuernito. Y sale bastante. Pero bastante glitter. Claro que haces. Un chorro de mugrero. Pero equis. O sea. Está divertido. Y aquí. Es opcional. De que. Si quieren nada más. Revolver el glitter. O también lo revuelven junto con. Esa cosita verde. Que. De lo que estaba hecho. El cuernito. Pero. Yo sí lo revuelvo con todo. O sea. Yo siento que si revuelves. El slime. Que ya te viene en la bolsita. Con el polvito ese verde. Y con todo el glitter. Toma una consistencia súper padre. Como si lo hubieras agregado. Arena al slime. Y está bien padre. Porque no te venden un slime comprado así. Y pues. Muchas veces no tienes arena en tu casa. Para que hagas un slime con arena. Entonces. Siento que. Si tomo una consistencia padre. Y a mí en lo personal. Si me gustan mucho. Estos cuernitos de Pupsi. Oigan. Estoy bien feliz. De que Barbie. Por fin. Como que se está. No innovando. Pero como que tratando. De hacer cosas diferentes. A simplemente venderte. Una Barbie normal. Aquí en esta ocasión. Son unas Barbie sorpresa. Que se llaman Color Reveal. Creo. Si no. O sea. De que revelas el color. No sé. Pero vean. Está súper interesante. Yo cuando las vi en internet. Fue de que. ¿Qué es eso? Necesito comprar una ya. Y ya la tenía desde hace tiempo. Ya se las quería enseñar. Así que ya. Ha llegado el momento. Vean. O sea. Esto es como un experimento científico. Te viene un tubo transparente. Parece como si fuera un termo. No se cuenta. Pero ahorita lo vas a ocupar. O sea. Ese no es basura. Ahorita. ¿Ves para qué lo vamos a ocupar? Y vean esto. Te viene una Barbie sorpresa. Que está toda rosa. No puedes ver sus facciones. Su color de piel. Su color de pelo. Nada. Hasta aquí te dice. Todas las que te pueden salir. Vean. Son todas diferentes. Y todas están súper bonitas. Ok. Ya vamos a empezar. Dice que llenes con agua tibia. Este contenedor. Hasta una línea que te viene marcado. Y después. Metas la Barbie. Vamos a ver qué pasa. Vean. 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 Parece algo de magia. Vean. Se está desintegrando. Oigan. Esto es algo de Frankenstein. Es un experimento científico. ¿Qué es esto? Wow. Todo lo que tenía en el cuerpo. Se está despintando con el agua. Y ahorita que la saquemos. Vamos a ver. ¿Cuál es la Barbie? ¿Qué nos tocó? Oigan. Está súper padre. A ver. Una. Dos. Vean. Ay no. Me traje baño. Con un perrito. Está bien padre. Se me hace como que súper entretenido haber hecho esto. ¿No creen? Está como que súper único. O ustedes ya habían visto algún juguete así. Yo no. Sí se me hizo padre. Pero vean. Aquí está la Barbie que tocó. Y como ves. Tiene el pelo lila. Un traje de baño. Un traje de baño. Pero viene la balcita. La balcita. La faldita. O sea. Mezclé falda y blusa. Pero bueno. Aquí te vienen las botas. Son unas botas lila. O sea. Como tenis con tacón. No sé. Pero vean. Aquí viene la peluca. No. O sea. Yo creo que de todas las Barbies. Este era el mejor pelo. Y está súper padre. Vean. Está como que de coron candy. Y de algodón de azúcar. Tiene rosita. Tiene lila. Tiene menta. Y está súper padre. Ya. Quiero que le pongamos todo el outfit. Pero antes les voy a enseñar el truco de la esponja. Vean lo que pasa en el cabello con agua fría. Es como si le agregaras lucecitas o rayitos de colores. En este caso nos tocó el pelo en color lila con morado. Y se ve súper padre. Pero pues esto va a depender de la Barbie que te haya tocado. Se le va a pintar de que o güerito o rosa de otros colores. Está súper padre. Y pues para quitarlo es simplemente con agua caliente. Pero vean. Así es como queda ya con la peluca de colores. Y imagínate que padre que tengas de que todas las Barbies de este tipo. Y le puedes cambiar la peluca o la ropa. Están súper padres. A mí sí me gustó estas nuevas Barbies. ¿Tú qué opinas? ¿Si te la comprarías o no? Oigan y bueno. Pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. ¿Qué te parecieron los juguetes que abrimos hoy? ¿Tú crees que sí valgan la pena o no? Déjame saber eso en los comentarios. También si has visto algún juguete que quieres que abra aquí antes de que tú lo compres. O no sé. Que lo quieras ver. Que lo abramos aquí. También dime eso en los comentarios. Ya saben que los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!